Maipompeo llamó a Juan Guaidó y se suspende el diálogo de Noruega. Juan Guaidó, a pesar de que no ha hecho un pronunciamiento oficial, descartó la negociación con el gobierno en Oslo, Noruega. La razón sería por el caso Acosta, pero hay algo más. Maipompeo lo llamó hace unas horas atrás y le brindó el apoyo de siempre a Guaidó y al pueblo de Venezuela. Pero, ¿qué hablaron en esa conversación? Maipompeo mantuvo una conversación telefónica con Juan Guaidó en una nueva muestra de apoyo de Estados Unidos a su gobierno, que es reconocido por más de un centenar de países. Pero la razón no fue esa. Eso es lo que leemos por todas partes. Pero fuentes allegadas al Departamento de Estado hablan de un cambio en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. El primero en saberlo, por supuesto, sería Maipompeo. Al parecer, Estados Unidos ha mandado a cancelar el diálogo en Noruega. Ya lo había dicho John Bolton. Más temprano, Maduro no saldrá con diálogos. Estados Unidos aprovecha el momento del caso Acosta que ha generado un repudio en el mundo hacia Nicolás Maduro y su régimen. Y es que, con ese impulso, las cosas habrían cambiado. Nadie cree que dos jóvenes de la Dirección de Contrainteligencia Militar Venezolana serían quienes tomaron con sus propias manos la decisión de lo que le sucedió a Acosta. Muchos lo dudan. Parece otro acto más. Todos los involucrados en la cadena son los responsables por lo que ha pasado. Pero es interesante que el régimen de Maduro, cada vez que comete un error, culpa a sus propios miembros de sus fuerzas armadas. Parece que ya tienen el modus operandis para hacer un show. Así lo hemos visto antes con Jorge Rodríguez que inventa cualquier cosa para justificar o tapar la ineficiencia o los delitos que comete el régimen. Pompeo llamó a Guaido para expresarle su apoyo. Pero eso más parece un mensaje de que algo están planeando. Si en Noruega no va a haber diálogo y si Maduro jamás aceptará un diálogo, ¿qué otra opción queda? No podemos hablar de la intervención, pero sí de un nuevo alzamiento militar. Por los hechos sucedidos, sería la excusa perfecta para realizar un golpe a Maduro. Y él lo sabe. Es por eso que se ha apurado en condenar a dos supuestos sospechosos. Estados Unidos se prepara, quizás no para dar una intervención militar, pero sí para ayudar a que se realice una. Figuera en Estados Unidos ha dado todas las claves que se necesitan para tumbar a Maduro. Y ahora con esa información, Estados Unidos se dispone a ayudar nuevamente a Juan Guaidó y a la oposición. No es casualidad tampoco que el buque Comfort militar de Estados Unidos se encuentre a horas de navegación de las aguas venezolanas. El Comando Sur terminó su gira en Sudamérica. Y el hecho de que existan agentes de inteligencia de Maduro en Colombia es porque se sospecha que allá se estará controlando la operación. ¿Juan Guaidó podría sorprender y tomar nuevamente la fuerza necesaria para animar al pueblo? ¿Usted qué opina?